Hola youtubers, ¿Cómo están? Yo soy Alfredo Mata, el trending topic es la FIFA, 9 directivos fueron acusados de corrupción. La acusación colectiva incluye a 5 ejecutivos de mercadotecnia sudamericanos acusados de pagar sistemáticamente más de 150 millones de dólares en sobornos, pero además son acusados de delincuencia organizada y de corrupción por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las personas acusadas son Jeffrey Webb, actual vicepresidente de la FIFA, Eduardo Lee, actual miembro electo del Comité Ejecutivo de la FIFA, Julio Rocha, actual funcionario de desarrollo de la FIFA, Costas Tacas, agregado actual al presidente de la CONCACAF, Jack Warner, ex presidente de la FIFA, entre muchos otros. Y aquí algo que me llama la atención es que los acusados son latinoamericanos, no hay acusados asiáticos africanos o europeos. Y también hay que señalar la importancia que tiene Joseph Blatter en todo esto, presidente de la FIFA. Diversos astros de fútbol, técnicos y organizaciones han reaccionado a este escándalo y han pedido que se investigue a Joseph Blatter. Evidentemente es inaudito que Joseph Blatter no supiera de estos movimientos de corrupción en su asociación. También cabe resaltar que la orden viene de Estados Unidos. Hay que señalar que el príncipe jordano Ali Bin Hussein es rival del suizo de Joseph Blatter en la elección del viernes a la presidencia de la FIFA. Es un movimiento para quitar a Joseph Blatter y hay mucha gente que está disfrutando de esto con justa razón. Uno de ellos es Diego Armando Maradona. Ustedes saben que Diego Armando Maradona desde su época como futbolista activo estuvo peleando por la transparencia en el fútbol. Y bueno, esto demuestra que tuvo razón todos estos años al estar denunciando a la FIFA. Y textualmente dijo Diego Armando Maradona, a mí me decían que estaba loco cuando hablaba de los dirigentes corruptos, cuando pedía que investigaran las cuentas de Julio Grondona en Estados Unidos. Me decían que quería sacarlo del cargo, pero yo lo que pedía es que no siguiera robando. El campeón del mundial de México 86 no escatimó las críticas sobre la FIFA y dijo que este organismo no tiene problemas para sacarle plata a la gente, de cobrarle el estacionamiento más caro, de cobrarle el abono más caro, de si se toma alcohol o no en las canchas, depende lo que les convenga. Y además advirtió que la FIFA odia el fútbol y a la transparencia. Y continuó diciendo, estos tipos no pasaron nunca al lado de la pelota, no le tuvieron el respeto que la pelota debe tener como ejemplo para los chicos. Además calificó de mentirosos a los dirigentes de la FIFA que aseguraron que fue el propio organismo el que solicitó la investigación que derivó en órdenes de detención por parte de la justicia de Estados Unidos. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.